Hola, estás en la hora del cuento de Cam Unla. A ver, ¿quién está ahí para leer? La muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila, después de pasar su hilo de oscuridad. Te genera todo lo que hacía, te genera todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco su deseo fue apareciendo, sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada en su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuese aún mayor. Y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en las cosas que éste podría darle. Necesitamos una casa mejor, le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas color ladrillo. Y los verdes para las puertas y las ventanas. Y prisa, para que la casa estuviera lista lo antes posible. Pero una vez terminada, no le pareció suficiente. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? Preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra, con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses, trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras, salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche y ya no tenía tiempo para rematar el día, tejía y entristecía. Mientras los peines batían sin cesar al ritmo de la lanzadera. Finalmente el palacio quedó listo. Entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto más alto, en la torre más alta. Es para que nadie sepa lo del tapiz, dijo. Y antes de poner la llave a la puerta le advirtió. Faltan los establos y no olvides los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía, tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo y tejiendo ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el palacio con riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía, soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y pasando velozmente de un lado para el otro, comenzó a destejar su tela. Estejó los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego estejó a los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió, mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el marido se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos. Y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo. Tomó el cuerpo armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara y fue pasándola lentamente entre los hilos como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y será hasta el próximo cuento.